Música Cuando no haya nadie Que me preste un corazón Cuando nadie diga Que me cuide esta tos Que deje de fumar Que me quedare sin vos Quien me haga un te Con gotas de limon Cuando nadie piense Aunque sea un poco en mí Cuando nadie invente algo Para hacerme reír Que nadie me reciba Con un beso en la nariz Y en neglige Hacerme tan feliz Que me cuide esta tos Cuando nadie note Que olvide vestirme bien Y nadie me recuerde Las cosas que debo hacer Y nadie se enfade a veces Por mi proceder Ese cuándo es hoy Porque te has sido ayer Cuando nadie piense Aunque sea un poco en mí Cuando nadie invente algo Para hacerme reír Y nadie me reciba Con un beso En la nariz Y en neglige Hacerme tan feliz Gracias, gracias